No cabe ninguna duda que es un beneplácito para el club recibir a un hijo de la institución que los primeros golpes los pegó acá en las canchas de tenis de nuestro club. Así que, bienvenido Pedro, un deportista a nivel internacional, estando en el top 100 del mundo, algo inédito, una campaña que la hemos seguido constantemente y felicitaciones y un orgullo por el club. La política del club es formativa, por eso los primeros pasos siempre se dan en el club, se le trata de dar al jugador, al niño, al adolescente, los valores importantes que le van a servir para toda la vida. Yo seguramente, Pedrito he hablado mucho con él antes de que fuera 100 del mundo, no ahora que está dentro de 100 del mundo que está en todos los diarios, sino que yo siempre digo que los valores que se le inculca, que es la autoestima importante que pueda tener, el compañerismo, la amistad, todo eso sale del club, no cabe ninguna duda. Y le sirve para que en los momentos difíciles tenga esa situación, digamos, como se le dice ahora, de resiliencia, para que pueda superar los momentos adversos que están constantemente en el deporte. En el deporte no todos son triunfos. Pedro ha hecho una campaña fenomenal, ¿no es cierto?, que la hemos seguido desde chico y bueno, su perseverancia, su trabajo, su esfuerzo, le ha dado estos frutos que todos los gozamos de la sociedad belvillense. Y él ahora, devolviendo algo a esa sociedad que siempre lo ha acompañado, bueno, hace este evento solidario, que bienvenido sea. Primero agradecer al club porque nos presta las instalaciones sin ningún pero desde el minuto uno. También a todos los sponsors, la verdad que hay muchísimos que se prestaron también. Y bueno, creo que es importante también para la sociedad. Estamos viviendo momentos de cambio y no sabemos muy bien el futuro de muchos. Entonces, en lo que puede ayudar, siempre dije que voy a intentar hacerlo. Por supuesto que esto lleva a una organización de hace mucho tiempo, no sé si llevamos dos meses organizándolo. Y nada, todo lo hacemos para, como dice el evento, para donar, para que vengan, un evento recreativo, que vengan a aprovechar la gente que... Todos, todos los que quieran venir, va a haber cantina, va a haber muchos sorteos, que la verdad que los sorteos a mí a día de hoy ya me están sorprendiendo para bien. Así que nada, va a ser un día creo que inolvidable y muy beneficioso para todos. A las 18, 18.30 va a comenzar el evento y a las 19, como dijimos, empiezan los sorteos. Entonces, estaría bueno que vengan todos, sobre todo también para participar de los niños y que los adultos, bueno, que compiten y que no compiten, también que sientan parte de que es un evento que, sobre todo, que es para apoyar, es para no esperar nada del otro, sino que venir y ayudar. Siempre puede ser con comida, con juguetes, con ropa, así que hay muchas entidades que van a salir beneficiosas y nada, así que desde las 18.30 estaremos acá.